Una, dos y tres. Vox, saludense. Y ahora sí. Ay, ay, ay. Cuando Jonás, el patriarca del hospital, me contó de mi madre. Y ahora se debe hacer un besito ahora, ¿eh? Dijo que era un hombre violento, un traedor. Nada más de pensar que bien a mi madre estaba de una pasmorra, sin conocerlo, no empecé a fiar. Y ahora resulta que el testigo hace que tu padre me entregue el cuerpo en tus manos. Esmeralda, entiendo perfectamente lo que estás sintiendo, pero creo. Actuando violentamente y no, no te hagas nada. Eh, Samacán, uno y dos ahí. Mátalo, Lolo, mátalo. Haría algo mejor que eso, tía. Creo que ya tiene un besito. Ser inteligente significa muchas cosas.